Yo creo que es importante, más que hay una previsión de casi 500 chicos. Ya en la edición pasada fue un éxito total, donde los chiquilines de Maldonado y de todas partes del país pueden de primera mano tener tecnologías de última generación. Bueno, yo creo que hoy en ese camino que viene haciendo el departamento de Maldonado, siendo el departamento más joven, buscando puntos de educación, la zona franca, por ejemplo, tecnológica y de servicios que en estos días entró la Junta Departamental. Yo creo que este es un paso importante para seguir capacitando a nuestros jóvenes y permitir que con este tipo de eventos, la capacitación y que muchos jóvenes que ya están preparados, que agarran algo nuevo para seguir creciendo, no se nos vayan al exterior. Entonces, importante para Punta del Este, importante para el departamento de Maldonado, y bueno, importante también la apuesta de la Intendencia y del Intendente Antía en apoyar todo lo que es el crecimiento de la juventud del departamento. Hoy Punta del Este tiene esa capacidad de calidad de vida, de infraestructura, y bueno, entonces seguir capacitando a nuestros jóvenes, y más, en tecnología y en un evento que está en 80 países, ¿no? Que bueno, y a dónde va este evento Campus Party siempre es un mojón de partida. Bueno, bienvenido que después de la pandemia, a pesar de que no se cortó en pandemia, pero bueno, hacerlo presencial y que vengan ya desde ya, invitar a nuestros jóvenes del departamento y del país a que se empiecen a notar que son 500 lugares, pero la experiencia va a ser única.